Los pugilistas Johnny González y Clive Atway llegaron al puerto de Acapulco y se presentaron en el Zócalo de la ciudad junto con Neri Lapandera Zagilán, Jairo Doberman López, Zuli Tsunami Tappi y Marcos Villazana Jr., protagonistas de la gran pelea de box, que se presentará este sábado en el centro de convenciones de Acapulco. Los bocheadores fueron ovacionados por el público, no perdieron ningún instante para llevarse la foto del recuerdo y disfrutar muy de cerca a los campeones. Con su seriedad que lo caracteriza Johnny González, mostró con mucho orgullo su cinturón mundial pluma del consejo que le escondrá frente a Clive Atway, que también se mostró muy positivo en arrebatárselo. Ambos peleadores se vieron las caras en un ring improvisado cerca del kiosco y minutos después Neri Zagilán con su gran carisma prendió al público invitándolos a no perderse la pelea contra Jairo Doberman López en un combate donde escondrá el campeonato mundial juvenil, donde los pronósticos son reservados. La función de box está programada a partir de 18 horas próximo sábado en Acapulco.